La gravedad es lo que mantiene a tus pies plantados firmemente en el suelo. Es por eso que la persona promedio solo puede saltar hasta 0,5 metros de altura. Pero, ¿qué pasaría si tuviéramos que vivir en otro planeta, como en Venus o Saturno? Averigüemos qué dificultades tendríamos que soportar ahí. Probaremos primero en Mercurio, ya que está más cerca del Sol. La gravedad en este planeta es de menos de la mitad de la de la Tierra, así que podrás saltar a 1,2 metros de altura. Eso sí puede soportar la temperatura. En el lado soleado, el calor alcanza los 427 grados Celsius. Estar ahí es como sumergirse hasta el cuello en la oscura lava roja en las laderas de un volcán. Ay, amigo, la noche tampoco te dará un respiro. El aire abrasador se enfriará rápidamente a menos 170 grados Celsius. También deberás ser paciente, ya que un día en Mercurio dura 176 días terrestres. Bueno, saltando de este lugar inhóspito al menos acogedor Venus. Podrías ver la Tierra desde aquí, de no ser por la masa giratoria de nubes que hay arriba. Crean un monstruoso efecto invernadero, así como una inmensa presión atmosférica. Si saltaras aquí, lograrías apenas 0,6 metros de altura, porque la masa y el tamaño de la Tierra y Venus son similares, siendo Venus un poco más pequeño. A pesar de la constante temperatura de un horno abrasador. La lluvia aquí no te traerá alivio. Las nubes de allá arriba están hechas de ácido sulfúrico. Saltándonos a nuestro planeta natal, mejor vamos directamente a su satélite, la Luna. La gravedad aquí es menos de un quinto de la de la Tierra. Así que si saltas, te elevarás a casi 2,7 metros en el aire y no volverás a tocar el suelo por varios segundos. Es difícil creer que este desolado pedazo de roca espacial haga que las mareas en la Tierra ocurran. Y si te quedas en la Luna el tiempo suficiente, como un par de millones de años, verás cuánto más se alejará de nuestro planeta natal. El próximo destino es Marte, el planeta rojo. Aquí un salto vertical te llevará 1,2 metros en el aire. Si hubiera algo de este, claro está. Marte tiene una atmósfera, pero es mucho más delgada que en la Tierra. Si te quedas aquí hasta el anochecer, podrías maravillarte con un hermoso atardecer azul. Y probablemente puedas ver una montaña desde aquí. Aquí es el Monte Olimpo, el más alto del Sistema Solar. Es casi tres veces más alto que el Everest. Y también es un volcán, por cierto. Brincando de aquí a Phobos, una de las dos lunas de Marte, fija tus pies firmemente y no te sientas tentado a saltar. La gravedad aquí es tan débil que no podrás volver. Phobos es muy pequeño comparado con otros satélites del Sistema Solar. No mayor que un asteroide grande. También está casi cien veces más cerca de su planeta que nuestra luna de la Tierra. Eventualmente está condenado a ser arrastrado críticamente cerca de él y hacerse añicos. Los científicos creen que Marte obtendría sus propios anillos para ese entonces, como los de Saturno. Ahora vamos a un objeto muy raro. Se llama Ceres. Y es el asteroide más grande del Sistema Solar. Tan grande, de hecho, que después fue clasificado como un planeta enano. Está casi exactamente en medio de Marte y Júpiter, en algún lugar del cinturón principal de asteroides. Si saltas aquí, llegarás a casi 16 metros y luego caerás lentamente de vuelta. Ceres es tan grande que representa un tercio de toda la masa del cinturón de asteroides. Avanzando rápidamente al siguiente sitio, Júpiter. Siendo un gigante gaseoso, este planeta no tiene una superficie sólida, así que saltar aquí es irrelevante. Pero si tienes que hacerlo, solo podrías llegar a 0,2 metros de altura. Júpiter es unas 11 veces más grande que la Tierra en diámetro y 1,300 veces más voluminoso, así que su gravedad es enorme. También hay una tormenta permanente en su superficie que ha estado ahí por lo menos cuatro siglos. Aunque se está haciendo más pequeña con el tiempo, de momento todo nuestro planeta cabría en ella. Nuestra próxima parada es Ganímedes, la luna más grande de Júpiter. Es sólida, así que puede saltar fácilmente y llegar a más de 3 metros de altura. Es más grande que Mercurio, pero su masa es significativamente menor, haciendo la gravedad bastante débil. Ganímedes está cubierto de hielo grueso y debajo en lo profundo hay un núcleo de metal líquido. Este núcleo provoca que Ganímedes sea el único satélite con un campo magnético bastante fuerte. A continuación vamos a Saturno, el segundo gigante gaseoso del sistema solar. Es sólo ligeramente más pequeño que Júpiter, capaz de albergar 9,5 tierras en él, pero con menor masa. Si tuviera una superficie dura de la cual saltar, alcanzarías 0,4 metros en el aire, casi lo mismo que en nuestro planeta. Saturno es famoso por sus anillos, partículas de polvo y hielos remanentes de impactos con diferentes objetos espaciales. Gira tan rápido alrededor de su eje que se ha aplanado casi a una forma oblonga. Tiene 62 lunas, sólo 5 menos que Júpiter. Exploremos una de ellas ahora mismo. Brincando un poco más lejos, y aquí estamos, en la luna más grande de Saturno, Titán. Saltar aquí te llevará apenas unos 3,3 metros de altura. La atmósfera de este satélite es muy peculiar. Es pesada y consiste mayormente en nitrógeno, haciendo que la superficie parezca abrumosa. También está hecha casi totalmente de hielo, pero hay roca debajo y se cree que el agua sólo está en lo profundo. Más cercana al núcleo. Y algo sorprendente en el exterior de Titán son los criovolcanes que arrojan hielo en vez de lava. El siguiente en nuestro camino es Urano, otro gigante, sólo que está hecho de hielo. De hecho, es más similar a Júpiter y Saturno, pero tiene mucho más hielo en su atmósfera y manto. Saltar aquí te llevará a 0,6 metros de altura. Urano también tiene la temperatura mínima más baja de todos los planetas del sistema, de menos 227 grados Celsius. Más frío que el nitrógeno líquido, así que te congelarás justo donde estás. Frío de verdad. Nuestra ruta continúa con Neptuno, el hermano gemelo de Urano. También es un gigante de hielo y, aunque es un poco más pequeño, tiene mucha más masa. Debido a esto, la gravedad aquí también es impresionante. Sólo podría saltar 0,4 metros. Un año en Neptuno toma casi 165 años terrestres, porque está 30 veces más lejos del Sol que nosotros. De hecho, este es el último planeta probado del Sistema Solar. Pero nuestro viaje de saltos no ha terminado aún. Estamos llegando a Tritón, una de las lunas de Neptuno. La gravedad aquí no es extremadamente baja, así que un salto te llevaría a una cómoda altura de 5,8 metros. Tritón es el único satélite que se mueve en una órbita retrógrada. Es decir, en contra del movimiento de Neptuno alrededor de su eje. También tiene una característica única en la superficie llamada terreno de cáscara de melón, por su similitud a la fruta. A continuación está el oscuro y solitario Plutón. Antes el noveno planeta y ahora solo un planeta enano. Su gravedad es algo menor a la de Tritón. Y podría saltar a más de 7,6 metros de alto aquí. Plutón es demasiado pequeño para ser un planeta. Es más pequeño que muchas lunas, incluyendo la nuestra. Su atmósfera aparece y desaparece de vez en vez. Cuando Plutón está más cerca del Sol, el hielo de su superficie se evapora, convirtiéndose en la atmósfera. Pero tan pronto como viaja más lejos, la capa de gas desaparece. Así que aguanta la respiración. Y finalmente, nuestra última parada, por fin, es Eris. Un planeta enano que viaja dentro y fuera del cinturón de Kuiper. Un segundo cinturón de asteroides que es 20 veces más ancho que el que está entre Marte y Júpiter. Brincar en la superficie de Eris te llevará 5,5 metros de altura. Este objeto fue de hecho la razón por la que el término planeta enano apareció en primer lugar. Los astrónomos querían llamarlo el décimo planeta del Sistema Solar, pero luego lo reconsideraron. Y si no lo hubieran hecho, ¿quién sabe? Quizás hubiéramos tenido más planetas después. Ups, esto acaba de llegar. Al universo no le importa lo que nosotros consideremos planetas o lunas. Está muy ocupado con cosas más importantes. Si aprendiste algo nuevo, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. Quédate en el lado genial de la vida.